Necesita bajar con todo Peterbond Vamos con todo, escopetazo en el coco Y esto queda uno contra uno, vamos God, vamos Pele con todo, uno contra uno Con una kill más ingresando Amigos, el actual campeón del mundo En el torneo Ya esta noche se nos corona, atentos, esta noche Ya se lleva el top uno En la tabla, Peterbond con A la última zona ingresando con buenas armas Buenas curas, aquí lo que tuve Jota narrando las montañas Más alta de Perú, atentos Solo hay espacio para un mestadón Donde pone loco pone la bala Se le va complicando a Peterbond Intentó sacar la kill pero En estos instantes amigos, en el dos contra uno Se le va complicando a Peterbond Vamos, va intentando reforzar Aguantando con todo resistiendo Es el aguante de Colt amigos, por poco Un segundo te confías Parpadeas, pestañeas El enemigo tiene un escopetazo en el coco Te mando a la sala Que buena salvada de Colt amigos Que buena salvada de Colt en el torneo Por poco se les complica Pero todo bien, todo bien Es el momento de curarse Y seguimos en combate Vamos con todo 980 de Surge Y todavía tenemos el aguante También tenemos el aguante El equipo de Mero Atentos Aguantando con todo el equipo de Mero Lamentablemente ya cayó el gallo Atentos, ya cayó el gallito Esta noche amigos No está funcionando el equipo de Mero Con pollito Ya la siguiente semana Seguramente tendremos nuevos Dúdulos Ya rotando Tarplano para la zona 100% Seguramente atentos En un 2 contra 1 Aguante Mero Esta noche También tenemos amigos A la competencia Por ahora en el top 2 De la tabla Está figurando El equipo de Bolt Atentos Ingresando con buenas armas Buenas curas Atentos Lo tienen todo Para remontarla Ahí está intentando Ya buscar la siguiente kill Acabe Kervash Seguirá el equipo de Steel Llega yo A la sala Y estamos de vuelta amigos Con el actual campeón del mundo Peter Bode Esta noche jugando amigos A full tensión Acabe Kervash El equipo de Briggs Mientras tanto En el lado izquierdo Ya va rotando El equipo de Tony Noy Atentos Aguantando la ballena épica El 6 veces campeón De West Defense Con su nuevo read Aguantando el equipo de Wolves El equipo del Mero En 2 contra 1 Vamos con todos Vamos sumando Los puntos Que se pueda Mero Necesita aguantar El mayor tiempo Que se pueda Mero Para que pueda sacar amigos Un mejor top Y buen cash amigos En el torneo Ahí al frente Va rotando el equipo de Beno Aguantando la extienda Estamos de vuelta amigos Con el equipo de Peter Bode El Goat Atentos En 40 segundos Es el momento de rotar Ya en la zona 100% segura Vamos Que la ganamos Acabe Kervash El equipo de Flow 40 aguantando todavía En serio Vamos con todo Aún tenemos buenas armas Buenas curas Atentos Ya rotando por los carriles Vamos con todo La ganamos 10 mil dólares Esta noche Se lleva el top 1 En la tabla Acéptelo A Oxi Peter Bode fue más Pobrecito de Oxi Una kill más Son 10 mil dólares Esta noche Se lleva el top 1 En la tabla Y al parecer Peter Bode se consagra Acabe Kervash El equipo de Ángels Y todavía aguantando El equipo de The Call Quema el equipo de Rick Con Epic Well Una kill más Que se van subiendo Bien jugado Bien hecho Acabe el equipo de Pensi Rotando Ya cayó Scrip Betaje ritual El equipo de Dump Mero Lamentablemente Amigos El Mero Marito No aguantó Ya se mandaron A la zona Mero Ahí estamos intentando Buscar la siguiente kill Tecai Por poco Sorprende Amigos A Peter Bode Por la espalda Por poco Se me confía En estos instantes Va cayendo Scattles Va cayendo Abeno 33 aguantando Resistiendo Amigos En el torneo Yo estoy loco A tuve de Jota Narrando las montañas Más alta Perú Ahí estamos rotando Esperando Ya la zona 100% segura El top 2 Con el top 1 Estaban peleando ahí El 1 Con el top 2 Vamos con todo Acabe Kervo Y ahí estamos rotando Ya la zona 100% segura En estos instantes La altura ya Se está acomodando A Peter Bode En la altura Ya está conectando Las paredes Peter Bode El actual campeón Del mundo Ya esta noche Se corona Los 10K Serán para Peter Bode Y Colt Vamos Solo quedan ¿Cuántos? 29 Acabe Kervo Con Bic El equipo de Amils 29 Aguantando Resistiendo Ahí estamos dando Y no consejos Y a la parte baja Vamos Solo hay espacio Para un mensador Veramos si la gana Ya lo tiene Al Watt Blanco 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 Pele con todo Mientras tanto En la parte izquierda En la parte baja Va rotando El equipo de Tony Atentos Acaba de quedar Quiz y Reed Va rotando El equipo de Epic Huelen el 2 contra 1 Va tanqueando Un poco de zona Tenemos el equipo De Batman con Bench Resistiendo El equipo de Tekai Equipo de Mando Aguantando El equipo de Shadow Con Gileam Va rotando El equipo de Villa Veremos si la gana Y estamos de vuelta Con el actual Campeón del mundo Peter Bode La altura Sigue siendo Dando y no consejos Y a la parte baja Al menos En un 80 Al 90% Ya la win Sería para Peter Bode Esta noche En el torneo El rey Fue Peter Bode Y Cole Casi todos los torneos Ganados Casi todas las partidas Ganadas Una kill más Que se va estimando Vamos con todo Acabe Solo quedan 17 En estos instantes Va apareciendo Amigos Rápido La competencia Ya cayó Ya cayó Ya cayó La competencia El top 2 Amigos de la tabla Definitivamente Ya se corona Peter Bode Con el top 1 Los 10 mil dólares Serán para el dúo Amigos de Moledor Peter Bode Con Cole Ahí estamos intentando Ya buscar el siguiente kill Blanco 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 Acabe Que es Kawan Y PXNP Solo quedan 12 En la parte baja Va rotando con todo El equipo de Acor Aguantando Con 166 puntos En el torneo Buen control de zona Buenas armas Lo tiene todo Peter Bode Una kill más Que se va estimando Aguantando Duques Va rotando el equipo En la nueva escuela El equipo de Mike Con Dani Una kill más Para Peter Bode Está barriendo con todos La técnica La escoba amigos Peter Bode Barriendo con todos Aguantando el equipo De ganada Está intentando Ya buscar el siguiente kill La altura La altura Sigue siendo para Peter Bode Ya son 6 kills Para Peter Bode Y 7 kills Para el dúo Definitivamente Barriendo con todos En la zona final Lamentablemente El campeón De Oceanía Moons No aguantó A Peter Bode Eliminando A Pro Players El 2 Amigos Y una kill Más Tremendo Y otra más Vamos con todo Colt Otra más Este dúo Amigos Tremendo Solo quedan 9 Solo quedan 9 En la última zona Aquí loco Tuve Jota Narrando las montañas Más alta Picando Ahí estamos Intentando Buscar el siguiente kill Aguantando con todo Colt Un escopetazo Y otro escopetazo más Y otro kill más Están barriendo con todo Son 17 kills En el torneo Y solo quedan 4 Y el combate se gana Que bonito Que bonito Es el juega bonito De Peter Bode Amigos Y Colt Solo queda con bien En la parte baja El equipo de Akkor Es Akkor Amigos Duques Versus Peter Bode Y Colt Va descendiendo Con todo Colt Vamos Blanco 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 Necesita bajar Con todo Peter Bode Vamos con todo Descopetazo En el coco Y esto queda Uno contra uno Vamos Gol Vamos Pele con todo Uno contra uno Akkor Va intentando Salvarse Atentos Va intentando Resistir Pero Akkor No tiene cunas Le va llegando Con todo el God En 5 4 3 2 1 Cayendo Con honores En el top Dos El equipo De Akkor Pero es un golazo En las canchas Del Fortnite Victoria Magistral Para el actual Campeón del mundo Peter Bode Y su duo Colt Gigi's Pero esta noche En la duos Cash El top Uno En la tabla El que se lleva Los 10 mil Dólares Prácticamente Con 200 Puntos De diferencia Es Peter Bode Y Colt Tremendo Amigos En el 2 Quedó el equipo De Vols Y Rapid En el 3 Ajers Epic Well En el 4 Mus Con cada En el 5 Malibuca Vila Liam Akkor Vdash Veno Scatless Pink Tony Eomso Eomso Aoxi Pollo Con Meron El 17 Batman Quizzy Landing Rise Y tal La de premios El top Uno 10 mil Top Dos Dos Tres 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 Increíble Amigos Increíble